Hola que tal amigos de ElectroFashion y Ray Ready Corp El dia de hoy les vamos a presentar el Green Laser Pointer O puntero laser verde Bueno, este laser es de potencia de 100 watts Viene con un cargador de pared, la bateria y el laser de 100 A primera impresion podemos ver el material de laser Es un laser casi semi profesional Viene con dos llaves Es posible poder echar llave al laser Y en caso de que no queremos que otra persona pueda manipular Y bueno, vamos a comenzar con la explicación del uso del producto En la parte superior encontramos lo que es el cabezal Lo que le da el efecto de lluvia Lo vamos a retirar para que ustedes puedan ver primero el efecto del puntero laser Permitamos un segundo mientras vamos armando el laser Bueno amigos, ya tenemos armados el laser Hemos introducido la bateria en la parte posterior Y acá como observamos tenemos el botón encendido Vamos a hacer una primera prueba Wow, veamos el gran alcance de este laser Es realmente potente Podemos ver el alcance que puede tener Y sin ningún problema Incluso estamos apuntando hacia el cielo Y vemos el gran alcance de un laser Verdaderamente de 100 watts En este momento estamos usando el efecto puntero laser Apuntamos al vidrio Y apuntamos hacia afuera Veamos el gran alcance del laser Bueno, ahora vamos a explicarles el tema de la calibración del laser Pues puesto que como pueden ver Aquí en el cabezal Tienen como una especie de perilla Entonces si no está correctamente calibrado Puede que presentarse algún tipo de anomalía en el efecto puntero Vamos a apagar la luz para ver aún mucho mejor el efecto Bueno Ahí vemos el efecto del laser Apuntamos a la pared Vemos que es impresionante Bueno, ahora vamos a presentar Lo que es el efecto de lluvia Un segundo por favor Primeramente Este es el cabezal Debemos colocarlo encima Y empezar a girar De una manera correcta O sea, girar hasta que De por sí solo quede bien ajustado Para que no presente ninguna anomalía En la proyección del laser O el efecto Una vez que esto está listo Podemos apretar en la pared Y vemos el primer efecto del laser Veamos hacia afuera Es impresionante Vamos a apagar la luz para ver mucho mejor Este es el efecto de lluvia Del laser de 100 watts Si giramos la perilla Va ajustando el efecto Y así sucesivamente Bueno, prendamos la luz Para nuevamente explicar Bueno, el otro detalle que queremos explicarles Es la calibración para el tema de puntero Normalmente se presenta Que la perilla inferior Pues el laser contiene dos perillas La de lluvia Que es la primera Esta Y la segunda Que es la de puntero Suele moverse Entonces hay que ajustarlo bien Para que no presente ninguna anomalía Como en este caso Presenta esta anomalía Una pequeña curvatura Para que desaparezca esta curvatura Debemos girar bien Esto La perilla inferior Hasta que esté bien ajustado Para que ya no presente Ese mismo efecto Y ahora vemos Que va desapareciendo Esa pequeña anomalía Pero es algo normal En el laser No es algo que impida Su funcionamiento Como vemos Si apuntamos cada vez más lejos Esta anomalía desaparece Ok A ver Veamos hacia arriba Ahí está Bien Y acá también Bueno amigos Eso sería todo Espero haya sido de su agrado Cualquier consulta Escríbanos Por Facebook O En este caso Nos puedes ubicar también En Facebook Como Electro Fashion Peru O RaveRaveCorp Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias por su atención Hasta luego